¡Jaide! ¡Jaide! ¿Pomnis li me? ¡Zapomni me! ¡Vish добрé! ¡Polko poni stec da hodim! ¡Hajde! 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 La lilla, 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 lilla. La lilla, 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 lilla. Porrgay de bebér, no es que cada mañana, después de dos camas, luego nos vamos hacer un sorteo. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te veas bien? ¿Por qué ponemos con ti? ¡Vamos! 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 ¿Por qué ponemos con ti? Víjte, vrej, vokú, poni, step, da, chocí Hajde, 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 hajde ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!